Este día 9 de diciembre recordamos el nacimiento y vida de Douglas Fairbanks Jr. Nació el 9 de diciembre del año 1909. Falleció el 7 de mayo del año 2000. Douglas Elton Fairbanks Jr. nació en Nueva York el 9 de diciembre. Falleció en la misma ciudad el 9 de mayo del año 2000. Fue un actor estadounidense y también un condecorado oficial de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres fueron el actor Douglas Fairbanks y su primera esposa Ann Beth Sully. Sus padres se divorciaron cuando Douglas Fairbanks Jr. tenía 10 años y posteriormente vivió con su madre en California, París y Londres.